Vampirella Muchas personas creen que el éxito es el resultado del azar y otras que la suerte no existe y que tienes que luchar para alcanzar el triunfo Lo cierto es que estos casos que voy a contaros no necesitaron de la lucha para hacerse millonarios La suerte estuvo de su lado Seis insólitos casos de millonarios por accidente Jalit El-Sinani, un pescador de 38 años de Arabia había dedicado toda su vida a la pesca hasta que su vida sufrió un giro inesperado Uno de tantos días que salió a pescar, Jalit tuvo la suerte de dar con una sustancia que flotaba en el agua y que es muy difícil de hallar El hallazgo que desprendía un intenso hedor fecal era ni más ni menos que 75 kilos de ámbar gris o vómito de cachalote Un ingrediente que se utiliza en la industria peletera y en la elaboración de perfumes y que puede llegar a comprarse a 32.000 euros el kilo Calek Langford, un niño de 14 años pagó 10 dólares para visitar el cráter de diamantes un parque estatal de Arkansas Llevaba solo 30 minutos paseando con su familia por el parque cuando, a unos centímetros de una corriente de agua encontró uno de los diamantes más grandes de la historia de aquel lugar Calel se ha hecho millonario gracias al diamante de casi 7 kilates y medio y a la política del parque que dice que quien descubre una piedra de este tipo no tiene impedimentos para llevársela Wesley Carrington es un hombre inglés que estaba probando su sencillo detector de metales en el bosque de St. Albans cuando se llevó la grata sorpresa de encontrar 55 monedas de oro que datan de la época del imperio romano valoradas en 260.000 dólares Un pescador de la isla filipina de Palawan guardó durante 10 años bajo su cama una perla de 34 kilos de peso creyendo que era un amuleto para los malos espíritus Durante una tormenta el ancla se incrustó en una concha de almeja nadó para levantar el ancla y se llevó la almeja a su casa con la suerte de encontrarse dentro la fabulosa perla Después de 10 años el pescador decidió enseñar el hallazgo a su tía que trabaja para el gobierno local La perla de 70 centímetros de largo y más de 30 de ancho podría ascender a unos 100 millones de dólares Un hombre no identificado compró una pintura desgarrada por 4 dólares en un mercado de segunda mano en Pensilvania porque estaba interesado en su marco Cuando llegó a casa para sacar la pintura se encontró una de las copias oficiales de la declaración de la independencia doblada y oculta en el respaldo El manuscrito, uno de los 100 redactados por Tomás Jefferson de las cuales solo sobreviven 25 explica las razones para declarar la independencia de Gran Bretaña El manuscrito fue vendido en 1991 por 2.420.000 dólares en una casa de subastas y ésta a su vez lo subastó en Internet alcanzando la suma de 8.140.000 dólares Un empleado norteamericano de una ferretería gastó 30 dólares en comprar algunas piezas de muebles usados y una vieja pintura con la imagen de unas flores para cubrir un agujero de la pared Unos años después jugando a un juego de mesa encontró una tarjeta con una obra del mismo estilo La pintura era similar en estilo a la obra de Martin Johnson Heath un artista estadounidense de bodegones conocidos por los paisajes y arreglos florales El hombre solicitó a una galería de arte en Manhattan que confirmara la autenticidad de la obra En 1999 el Museo de Bellas Artes de Houston adquirió el cuadro en 1.200.000 dólares la transmisión un artista estadounidense de bodegones de route canción para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte